Bien, le damos la bienvenida ahora a Gabriela González. Gracias, Gabriela, por estar aquí. En sus más de 20 años de experiencia laboral como geóloga de exploración y producción, se ha desempeñado en diversas empresas, Pan American Energy, Yeltec Petrol, Petrobras, YPF y Zeus All. Participó desde los inicios en las actividades en los reservorios no convencionales en Argentina, se tornó referente en el tema y actualmente forma parte de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Instituto Argentino del Petróleo y Gas. Bueno, bienvenida, gracias por estar con nosotros. A ver, con todo esto, háblanos de cómo fue el haber transitado el camino para llegar y consolidar una identidad, un lugar en el mundo de la energía. Antes que nada, quería agradecerles a ustedes la invitación y también abordar estas temáticas energéticas en general y el tema de la diversidad en particular. Yo lo transité en forma, diría espontánea, natural. Fluyó. Fluyó. Es verdad que hace más de 20 años atrás esta temática no se abordaba en forma tan explícita como ahora se está tratando. Cuando tanto decidí seguir la carrera como, bueno, empecé en la industria, sí, realmente éramos menos, pero no sentí que eso podía ser un limitante. O sea, cuando vos comentás en tu familia, quiero ser geóloga, nadie te dijo, estás loca, no es un mundo que... Sí, sí. No, bueno, no esa patología, pero no. No, pero dice que se dice en la verba consuetudinaria. Estás loco, ¿cómo vas a hacer esa carrera? Tener que estudiar 20 años, viste que es más o menos así. Totalmente. En mi caso, y me gusta compartirlo, ¿no? Mis papás no tenían formación universitaria, por lo cual les parecía aún más extraño que hubiera elegido esa carrera. Yo desde tercer año del secundario estaba muy convencida de seguirla, más por el tema hídrico que por el tema de petróleo. Y después la vida me fue llevando a la industria petrolera. Y, bueno, lo digo siempre, me apasionó, me enamoré de la industria, de la temática, por la importancia que tiene para la sociedad. Por eso, bueno, elegí esta carrera y me parecía que los recursos hídricos son un factor clave, las energías son un factor clave. Y, además, uno puede estar actualizada o actualizado. Este, puede dedicarse a distintas ramas. Realmente es apasionante. Tal vez, justamente, la falta de formación académica de mis papás hizo que no tuviera ningún estereotipo, no tuviera ningún condicionamiento en el momento de elegirla. Fue la temática la que me apasionó. No me planteé tanto si el ámbito era masculino, era femenino. Y, bueno, uno se fue dando el lugar. Perdón, Gabriel, no te lo planteaste vos, pero no encontraste, no te topaste con gente que tenía otra cabeza. ¿No te costó hacer escuchar tu posición respecto a temas técnicos en un ámbito que entiendo que es masculino? No sé en particular el subgrupo, el submundo de la geología. No, en geología, en la carrera en sí, somos bastante balanceados, hombres y mujeres, pero es cierto que se tiende más a ir a la industria, el hombre y la mujer, más a la investigación, a la docencia. Con respecto a tu pregunta, también pasa por el modelo... A ver, no quiero forzar una respuesta, ¿no? En mi modelo mental somos personas. Entonces, cuando alguien claramente o no me dejaba hablar o se imponía elevando la voz o poniendo una posición más fuerte, yo no lo tomaba como una cuestión de género, sí como un maltrato hacia una persona. Lo vivía así, quizás parece naif, pero me parece que todos merecemos ser bien tratados. Perdón, ¿no? Pero José Luis planteaba el tema en el otro bloque de nacionalidad, de cultura. De hecho, en la comisión el objetivo es ese, ver tanto la temática no solo de género, sino de nacionalidades, de cultura, y mantener un ámbito de respeto. Ese sería el foco. Lo que debería ser algo normal. Natural, exacto, natural. No, yo quería ir por el lado justamente que iba Guillermo, ¿no? Yo pensé que venías de una familia que tenía que ver con la actividad, porque no era sencillo elegir este tipo de carreras, me imagino yo. Pero ahora, volviendo al otro tema. ¿Vos te sentiste discriminada en algún momento porque eras mujer? Porque vos recién decías, cuando me levantaban la voz o Clédice te... Porque a veces Clédice te da como pie a lo que ella quiere decir, ¿no? Yo noto eso. Perdón, eso es una imputación. Ella como que te empuja el título, en realidad. No, pero a ver, cuando vos decías, cuando levantaban la voz, lo que pasa es que hay hombres que le levantan la voz a otros hombres, o sea, no tiene que ver a lo mejor con el tema de que eras mujer, ¿no? Sí, y hay nacionalidades que, bueno, de hecho yo viví tres años en Bolivia, nuestra forma de hablar, nuestro humor resulta agresivo. O sea, el tema de nacionalidades también es muy transversal a todo este tema de inclusión. Yo lo tomaba como una cuestión general hacia la persona, hasta que a veces colegas varones lo hacían notar. No, no, pero aviso esto, pero como para marcar. Ahora, nuevamente, no es que era naif, simplemente quizás tenía un escudo protector que eso me permitió en forma más espontánea y natural enfrentar a una persona sin enarbolar la bandera quizás de género. ¿Y te complicó eso en la vida familiar, personal? ¿Perdón? Si te complicó la carrera que elegiste en la vida familiar, personal. Bueno, yo tengo una hija, ahora ya tiene 27 años y... ¿Perdoná que me meto en un tema familiar? No, 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 es que me parece interesante abordarlo también desde las experiencias y desde los temas personales para demitificar un poco la temática, ¿no? Sí, sí, hoy hace a la cuestión. Hace a la cuestión y no, 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 ningún problema, muy por el contrario. Yo lo hablaba con mi hija, bueno, ya estás grande, recibida, trabajando, balance. ¿Qué te debo? O sea, ¿qué? ¿En qué? Y fue muy interesante porque me dijo, mirá, la imagen que yo tengo es que siempre estabas a full trabajando. El celular para mí fue mi mejor aliado, ¿sí? Pero me enorgullecía, porque es verdad, vos no eras de las mamás que iban a la puerta del colegio, pero estabas haciendo una carrera y todos decían, qué interesante la carrera, creo que al día de hoy tampoco tiene muy claro a qué me dediqué, qué hacía en el día a día. Pero, bueno, José Luis la conoce, ella se dedicó a otra temática, un poco quise llevar la industria y no, o sea, desarrolló su camino. Pero no lo tomó como una falta de la madre. Como una frente. Y como que el tiempo dice, vos estabas presente, me veía corriendo para llegar a los actos, y ahí es quizás no una recomendación, pero comparto mi experiencia de ser francos con la persona que uno tiene como jefe. Decir, mirá, yo necesito irme por tal motivo. No inventar una visita médica o algo. Pero el acto de mi hija es otra realidad que a veces no se menciona, que es el cuidado de los padres, de las personas adultas, es mucho más difícil, mucho más doloroso. No es una temática tan arriba. Y decirlo, y quizás esto yo lo puedo hacer a las 8 de la noche. Yo a las 3 de la tarde tengo que estar en el colegio de mi hija, o tengo que estar en la residencia de mi mamá, o tengo que hacer otra cosa. Perdón, Gabriela, ya que vos partecés en un área, al área operativa, donde hay una menor proporción de mujeres, ¿vos creés que la constitución física es una restricción para algunas tareas en el ámbito de la energía? Antiguamente sí. El boca de pozo, por ejemplo, ahora está mucho más automatizada la actividad. Entonces eso nos juega mucho más a favor. En otras áreas no. Sí, a veces me ha tocado, nosotros íbamos a los pozos y teníamos que perfilar, es decir, bajar herramientas en los pozos. En ese momento, 20 y pico de años atrás, uno trabajaba 24 o 48 horas seguidas perfilando. En pozos del norte, que el perfilaje era muy largo, ahora, bueno, ya no está permitido hacer ese tipo, hay que rotar por una cuestión de cansancio y demás. Y en general el hombre resiste más. Yo, no sé, sacaba la fortaleza porque sabía que eso, pero no con un sentimiento de ambición de llegar a, es de desarrollar mi carrera, sabía que está... ¿Te daba satisfacción pasar esa carrera? Porque fue mi elección y, bueno, tiene una parte buena, una parte más sacrificada, una parte que hay que hacer un balance. Hay momentos, ustedes lo mencionaban, que nuestra carrera se ve relegada. Hay mujeres que deciden no relegar y de repente no ser madres, por ejemplo. No fue mi caso. Yo ya entré a la industria siendo mamá y a mí eso hizo que me demorara en recibirme. Bueno, y después la cosa se va compensando. Yo me parece que hay que sacar esos estereotipos, hay que realmente pensar que somos capaces, todas las personas, de llevar adelante cualquier profesión, siempre que sea una temática que nos guste. Bien. Ingeniero, nos queda un minuto. ¿Quiere decir algo? Bueno, un comentario nada más que como para mover un poquito el avispero. Vamos. Vuelvo un poco al origen. Yo, por ejemplo, he visto en la industria petrolera, casi 50 años en la industria petrolera, he visto una proporción baja, pero he visto mujeres en cargos ejecutivos altos. Proporción baja, seguro. Lo que nunca vi, por ejemplo, en una empresa americana es una persona de raza negra ocupando un cargo ejecutivo. Nunca conocí uno. No digo que no los haya. ¿Del mundo del petróleo? Sí. Yo tuve la mala suerte, a lo mejor, de no conocerlo, pero yo no vi uno solo. Uno solo no vi. Entonces, vuelvo a mi... Soy un poco cabezadura. Vuelvo a mi forma de pensar que la discriminación es prejuicio y es prejuicio hacia miles de cosas, no solamente hacia una. No solamente prejuicio a la raza. Creo que la persona prejuiciosa, en realidad, tiene muchos prejuicios. Bueno, desde tu experiencia, ha sido así. Yo, Gabriela, en 30 segundos, me gustaría, si querías dejar un mensaje, aquellas mujeres que tienen ganas, pero no se atreven, precisamente por esta enumeración de prejuicios y porque han crecido en una sociedad machista que hoy tiene tendencia a estar cambiando algunas cosas. Desde el mundo de la energía o cualquier otro. Yo creo que todos tenemos que ser auténticos. O sea, me sale pensar en personas, y quizás no tanto en género, pero si lo tuviera que dirigir a las chicas que están estudiando, de hecho, participé de charlas en universidades, es ser auténticas. Tampoco intentar emular un modelo de liderazgo, ni masculino, ni femenino. Ser uno, porque por ahí pasa el tema de la diversidad e inclusión. Es, todos tenemos en nuestra individualidad algo que aportar al trabajo en equipo. En nuestra industria se habla mucho del trabajo multidisciplinario. Cuando nosotros aprendimos que no teníamos que trabajar en compartimentos estancos, esto es, el ingeniero por un lado, el geólogo por el otro, el geofísico, el economista, el comercial, sino formar grupos de trabajo multidisciplinarios, porque el enfoque de cada uno, la mirada de cada uno, aportaba al negocio. Nunca más se volvió atrás con ese modelo de trabajo. O sea, todos los grupos de trabajo son multidisciplinarios. En esa misma línea está, tener una mujer en un grupo de trabajo da un enfoque distinto. Las mujeres tendemos a ser más detallistas, el hombre más sintético, me pidiste 30 segundos, seguro no lo logré. Pero bueno, es parte de nuestra forma. Y son habilidades que yo aprendo de la forma sintética del hombre y el hombre aprende de mi visión de detalle. Y eso nos retroalimenta y resulta en beneficio del proyecto en el que estamos trabajando. Seguro. Vamos por ese círculo virtuoso, por llamarlo de alguna manera. Gabriela, muchas gracias por haber estado en nuestro programa.